Miren, ustedes saben que en un equipo de fútbol hay tres porteros, ¿no? Sí. Uno anda en Islandia, el otro ya desapareció, no sé dónde se metió y no va a regresar. Entonces esta vez soy el tercer portero de él, pero no hago trampa. Pero equivocaste. Él sí se sabe en las reglas, no como el Roger. Bueno, vamos a jugar. Vieron, pero tijera, por favor. Hasta Islandia va a llegar a eso. Vamos, vieron, pero tijera. ¡Es de buena suerte! ¡Es de buena suerte! ¡Es de buen suerte! ¡De monitorio! ¡Es de buen suerte! ¡Voy doble! ¡El marcador va! ¡Voy doble! ¡El marcador va! ¡Tres a cero! ¿Quién sigue? ¡Viene a Anes Kuru! ¡Vamos! ¡El señor productor tiene que valer hoy doble! ¡No lo pidieron! ¡Oye, el señor productor! ¡No lo pidieron! ¡A ver, no gritemos! ¡Ayer dijimos! La regla dice que ustedes tienen que pedirlo y no lo pidieron. ¡Mucho juez! 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 ¡No, no! ¿Por qué? ¡Ay, qué injusto! ¡Desperto! ¡No, no, no! ¡Llevo años jugando esto! ¡No me siguen! ¡Es una plaza de matemáticas básicas! ¡Ahora resúen que... Si ganan este día, lo pueden pedir mañana. Así es. ¡Ah, bueno! ¡No pasa nada! Llevo años jugando sin palabras. Nunca había escuchado esta regla. ¡No lo pueden pedir cuando ya van ganando! ¡Ya voy yo, voy yo! ¡Aquí ya lo dijimos! ¡Ya voy yo, ya! ¡Ricardo, Ricardo! ¡Yo voy! ¡No digo nada! Aquí está. 4-0 ganando el pueblo. Adivina, Tabata, Jalín. El pensamiento más bonito en la televisión, compañeras. Ahora. Miedo, temblor, frío, solo, sola, solo. A, a la, el, solo, el, la, los. Solo los, solo los novios, solo los afastinados, solo los, solo los deseos, solo los, ¿qué es eso? Solo los deseos, solo los, ¿qué es eso? Solo los amantes, solo los amantes, solo los amantes sobreviven. Ah, dijo 3. Dijo 3. Dijo 4. Dijo 4. Dijo 4. Dijo 4, no, es que tengo los dedos chiquitos. Dijo 3, eso es lo que licitaba. Solo los amantes sobreviven. No, tienen unos dimensiones... No, que es eso afectuosa. No, no hay dos, es una cámara. No hay una cámara. Tremenda actuación. Sí, que era la cámara. Para Drevas. ¿Así que era así? Debo decir que están peleando desde el corte comercial. Es que dijo, ni un punto ni un bonigüe, está tu punto. ¡Órale! No, perdón. ¿Se vieron cómo me la tiguió? Ya te la ganaste, ya no. Una disculpa, una disculpa. No se se venga a la repetición. Porque esta noche mi mamá va a ir a ver a Carlos Rivera y le vas a regalar los boletos. A ver. ¿Ve cómo la mirante riquea? No, espérame. A ver, regrésala, por favor. Roja, roja. No, no, no. Es rojo, es rojo. Rojo, rojo, roja, rojo, rojo. Es clavado, es clavado. Inicie este juego diciendo que yo era el tercer portero hablando en el lenguaje de fútbol. Yo era el tercer portero hablando en el lenguaje de fútbol. El lenguaje de fútbol es una falta artera por atrás. ¡No! ¡No! ¡Sí, pégale! ¡Sí, pégale! ¡Sí, pégale! ¡Sí, pégale! ¡Sí, pégale! ¡Ya está loca! ¡Ya ya metenla, de verdad está loca! Y los juguitos menos, las 16 horas. Es mi tercer día de jugos. Cintia, te quiero mucho, no puedes hacer esto. Puedes permanecer aquí, pero no he puesto el micrófono. Está bien, señor, pues. Una disculpa. Acá a pesar de que ya no existía el micrófono. No, 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 es que no está jugando. Está observando. Siempre hay que hacer. Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito, el paragoza va a vivir. Mueve lo que mueve lo que mueve. Ese botecito, el paragoza va a vivir. Mueve lo que mueve lo que mueve. Mueve nena, ese botecito. Mueve, 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 mueve. Venga, 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 venga. Tienes que amonestarnos porque yo no estoy jugando. ¿Por qué? Soy María Sandoval. Señora Laura allí. Yo, yo me voy igualito. ¿Yo qué hice? Wynn Ambaldés. Todo está amonestado. Amonestados por el pitón entre deportivas con alguien que no está jugando. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¿Cómo estás hecho? ¿Me gusta? Gracias, gracias. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete!